¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino por eso aquí soy MarcosFoodFem Hoy os presento el nuevo juego de pronósticos para la temporada 24-25 Antes de empezar os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis aún más contenido me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram MarcosFoodFem en todas las redes sociales Este año no habrá quimiela del FoodFem o bueno, en su lugar organizo este juego ¿Qué os voy a explicar a continuación? En primer lugar, deciros que se va a jugar desde los comentarios en los vídeos de YouTube No va a hacer falta entrar a ninguna aplicación externa No va a hacer falta descargarse nada No va a hacer falta seguir a nadie Porque este año el premio lo pongo yo Sale de mi bolsillo Por esa razón, la única condición para participar es ser miembro del canal de nivel 2 en adelante De hecho, los vídeos relativos a este juego excepto este primero de presentación en el que voy a explicar las características Estarán habilitados solo para miembros del canal Tenéis aquí debajo, al lado del botón de suscribiros Un botón que dice unirme Y si no os aparece esa opción En la descripción del vídeo También tenéis el enlace Para activar vuestra membresía del canal ¿Cuál es el premio? Va a funcionar como las típicas porras De los bares Empezaremos con 50 euros de premio Y hay un bote que va aumentando cada mes Cada mes se aumentarán 10 euros Por eso he puesto en el título del vídeo 100 euros Porque yo creo que llegaremos No va a ser fácil acertar Evidentemente Igual me equivoco Y la primera semana se acierta y me arruino La gran ventaja es que podéis participar cada semana No es como en la quiniela que teníais que estar Semana tras semana para llegar a la pelea final Por ese premio Cada semana tendréis la opción de participar De dejar vuestros pronósticos Acertar y llevaros ese premio Aunque sea la primera vez que participáis La cuantía del premio se ofrece para tiendas oficiales De vuestro equipo preferido Esta vez no he puesto solo exclusividad De equipos de la Liga F Sirve cualquier tienda oficial También tiendas de selecciones Como el premio lo pongo yo No es una web de camisetas Que me ofrece las que tienen en catálogo Pues tengo la posibilidad De ampliarlo todo lo que quiera Y así, al contrario Que en muchos otros concursos Está habilitado para personas de todo el mundo No solo de España Dicho esto Pasamos a explicar en qué consiste Este año El juego de pronósticos En un alarde de originalidad Lo he decidido llamar 6 de 6 Porque hay que acertar El resultado de 6 encuentros Este juego se organiza En muchas otras partes del mundo En Inglaterra llevan haciéndolo muchísimo tiempo Ligas oficiales de hecho Pero en ese caso hay que adivinar el resultado exacto Aquí no Adivinar el resultado exacto es complicadísimo Aquí solo hay que pronosticar el 1x2 Evidentemente yo elijo los partidos Pretendo no ponerlo demasiado fácil Pero ya veremos Lo único que tenéis que hacer vosotros es Dejar un comentario en el vídeo Relativo a los pronósticos De esa semana Que sea claro Vuestro comentario Me da igual Si ponéis Victoria local 1 El nombre del equipo Pero Que sea Que sea claro Que no dé lugar A confusión Y no se va a permitir Comentarios editados Para evitar que Podáis editarlo Después de que se haya disputado El encuentro Así que Pensadlo antes de enviar el comentario Porque si luego lo queréis cambiar No vais a poder Cambiarlo O no va a ser admitido Como válido Si acertáis Los 6 pronósticos Os lleváis el premio Dicho esto Vamos con Los encuentros De esta semana Número 1 No solo va a haber Partidos de Liga F Pueden aparecer De primera federación De segunda federación Incluso de tercera federación Puede haber partidos A nivel internacional De otras ligas Eso va a hacer Que sea también Un poquito más complicado Eso evita Que haya encuentros Muy decididos De antemano Como sucedía En la quiniela Del FUTFEM Que había pronósticos Que todo el mundo Iba a poner lo mismo Y tampoco iba a generar Distancias En esos encuentros Estos son Los 6 partidos Para esta semana Número 1 En 6 de 6 No van por orden Cronológico Tenedlo en cuenta Este es el orden De los partidos Que debería aparecer En vuestro comentario Comenzando por el Número 1 Levante Athletic Club Un clásico Del fútbol femenino Quizás El clásico Del fútbol femenino Español Si somos estrictos Con un Levante Que ha perdido Muchas piezas Que está en plena Transición Pero que yo creo Que sigue siendo Un buen equipo Contra el Athletic Club La revelación De la pasada Campaña Jugando fuera de casa Teniendo que empezar La temporada En un campo Que históricamente Ha sido complicado Para el Athletic Club A priori El favorito Debería ser el Athletic Club Pero bueno Ya veremos Igual este es el encuentro Que tiene un pronóstico Vamos a decir Más claro Ya veremos Lo que dejáis Luego En los comentarios De aquí A lo largo De la temporada Pues iré Invitando A diferentes colaboradores Para que también Vayan guiando En sus pronósticos O no Porque es complicado Es complicado Acertar este tipo De partidos Partido número 2 Eibar Betis Dos equipos Llamados A estar luchando De nuevo Por la permanencia Teóricamente El Betis Debería ser Más equipo Viene de ganar La Copa de Andalucía Pero el Eibar Y más En casa En Iporúa Es un Es un hueso duro De roer Por lo tanto Es otro partido Igualado Sevilla Real Sociedad Casilla Número 3 El Sevilla También Un nuevo Sevilla Que ha perdido Muchas futbolistas Importantes Pero Que Si visteis Ese Ese vídeo Repasando El mercado De fichajes De cada equipo A mí no me Me disgusta Lo que ha fichado El Sevilla Como tampoco Me disgusta Lo que ha fichado La Real Sociedad Que viene De una temporada Decepcionante Pero Con Sánchez Vera En el banquillo Con algunas Incorporaciones Interesantes Pues creo que Puede dar Un paso adelante Ahora bien Juega fuera de casa ¿Es favorita La Real Sociedad Para ganar En el campo El Sevilla? Yo creo que no Partido También Muy abierto Esos son los tres Que aparecen De Liga F Esta jornada Los otros tres Lleida AM Lleida Contra Alamel Pozo Partido de segunda división Entre dos equipos Que la pasada temporada Llegaron Al playoff De ascenso Cayeron En las semifinales Frente a Español Y a Osasuna Respectivamente Pero Tiene pinta De que estarán En la parte alta El Alhama Ha fichado bien No sé cómo lo hace El Alhama No sé por qué Pero el Alhama Ha fichado bien Creo que va a estar En la zona Alta de la clasificación Pero De nuevo Juega fuera de casa Por lo tanto Eso tiene que restar Protagonismo Tiene que restar Posibilidades Al equipo Murciano Vosotros sabéis Lo que pronosticáis Siguiente Casilla número 5 Baleares Contra Real Madrid Dos de 100 Ascendidos A segunda división Quizás el Real Madrid B Por ser Equipo filial Por tener futbolistas Muy determinantes Podría ser favorito Pero el Baleares Es que tiene una buena Plantilla también Y juega en casa Así que Vosotros veréis Y por último Partido De segunda federación Europa Contra Huesca Un recién descendido Contra un equipo Que la pasada temporada Estuvo optando También Al ascenso A esa A esa segunda división Del fútbol femenino Español Si queréis Investigar más Tenéis la opción De investigar Para ganar Esos 50 euros Con los que empezamos Esta jornada En 6 de 6 No sé si me queda Algún tema Por comentar Podéis dejarme Cualquier tipo de duda En los comentarios Que responderé Absolutamente a todo Si hay empate Entre dos participantes O más Se reparte El premio Vuelvo a recordar Esta semana El vídeo Está abierto Para que lo veáis Todos Por ser la explicación De este nuevo concurso Pero solo participan Miembros del canal Es decir En el vídeo de hoy Solo tendré en cuenta A los que tengáis La insignia De miembros del canal Y a partir de esta semana A lo largo De las siguientes semanas Solo estará Habilitado Para esos miembros De nivel 2 En adelante Solo lo podrán ver Y comentar Miembros de nivel 2 En adelante Así que espero Que activéis Vuestra membresía Ya no solo Por este juego Sino por todo El resto de ventajas Que da Vídeos exclusivos Otras novedades Que iré añadiendo A lo largo De la temporada Hasta aquí El vídeo de hoy Recuerdo que dejéis Vuestro like Os suscribéis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis Todavía más contenido Me sigáis En Twitter En Twitch En Instagram MarcosFuipem En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo Gracias